Gracias por ser de bendición. Muy bien. Estamos listos, gente, digan conmigo, estoy listo. ¡Qué lindo! Lo único que les pido, hay pastores que piden que al rato digan conmigo, repitan conmigo, salto, rana... Nada, yo lo único que les digo es que digan si están listos. ¡Las gracias! En la predicación de Dante Jebel, uno de los conceptos clave es el de la Iglesia como un hospital espiritual. Esta metáfora, aunque no es nueva, cobra una significación especial en el contexto moderno en el que muchas iglesias han perdido de vista su misión original. Jebel argumenta que la Iglesia no debe ser un refugio para los perfectos, ni un club elitista donde sólo las personas moralmente, correctas o espiritualmente maduras son bienvenidas. En su lugar, la Iglesia está llamada a ser un hospital para las almas heridas, un lugar donde aquellos que están rotos, sufridos y en crisis puedan encontrar sanación, apoyo y, sobre todo, aceptación. En este sentido, Jebel cuestiona la tendencia de algunas iglesias a proyectar una imagen de perfección. Cuando una congregación se presenta como un lugar donde todos están sanos, donde no hay lugar para el pecado o la debilidad, se corre el riesgo de alienar a quienes más necesitan del consuelo espiritual. La Iglesia, en palabras de Dante, debería ser el primer lugar al que acuden los fracasados, los derrotados y los abatidos, porque su misión es restaurar y curar, no juzgar ni condenar. Dante destaca que la autenticidad es uno de los valores más importantes que debe cultivar la Iglesia. En lugar de pretender ser perfectos o de ocultar las luchas personales bajo una fachada de santidad, los cristianos deben sentirse libres para ser honestos acerca de sus debilidades. Este espacio de vulnerabilidad es lo que permite que el verdadero cambio ocurra. No hay transformación posible cuando las personas se sienten presionadas a fingir que tienen todo bajo control. Esta postura es especialmente significativa en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación crean una presión constante para proyectar una imagen idealizada de la vida. Dante Gebel plantea que la Iglesia debe ser un contrapeso a esta tendencia, ofreciendo un espacio donde la gente pueda mostrarse tal como es, sin temor a ser juzgada. Al fin y al cabo, dice Gebel, todos estamos rotos, y es precisamente en esa rotura donde se manifiesta la necesidad de un Salvador. Esta idea contrasta fuertemente con la visión de muchas iglesias, que a menudo promueven un tipo de religiosidad superficial, donde lo importante es mantener las apariencias y cumplir con ciertas normas externas. Gebel critica este enfoque, sosteniendo que la verdadera espiritualidad no se mide por la cantidad de reglas que se cumplen, sino por la capacidad de reconocer la propia fragilidad y dependencia de la gracia divina. El peligro de las iglesias legalistas Uno de los aspectos más fuertes de la crítica de Dante Gebel es hacia el legalismo que muchas iglesias han adoptado. El legalismo, en su esencia, es una forma de religiosidad que se centra en el cumplimiento estricto de normas y regulaciones, a menudo sin tener en cuenta las circunstancias individuales o el estado del corazón. Para Gebel, este enfoque es un grave error, ya que transforma a la iglesia en un lugar de juicio, en lugar de un lugar de gracia. Gebel recuerda su propia experiencia en iglesias legalistas, donde se le enseñaba que la salvación dependía de no cometer errores. En esos entornos, las personas eran juzgadas no por la calidad de su relación con Dios, sino por su capacidad para seguir un conjunto de reglas externas. Dante describe este tipo de iglesia como una especie de invernadero controlado, donde las personas estaban protegidas del mundo exterior, pero a un gran costo, la pérdida de la autenticidad y la conexión real con los demás. Para ilustrar esto, Dante comparte varias anécdotas de su juventud cuando era testigo de cómo las iglesias excluían o criticaban a aquellos que no cumplían con sus estrictos estándares morales. Una de estas historias más impactantes es la de una mujer que llegó a la iglesia vestida de manera inapropiada, según los estándares del lugar, y fue expulsada antes de poder siquiera entrar. Gebel reflexiona sobre lo absurdo de este enfoque, preguntándose qué hubiera pasado si esa mujer estaba al borde del suicidio o atravesando una crisis personal. Lo más notable de esta parte de la predicación de Gebel es su disposición para ser autocrítico. En lugar de simplemente señalar los errores de las iglesias legalistas desde un pedestal, él mismo admite que, en su juventud, adoptó muchas de estas actitudes. Se describe como un legalista en recuperación, lo que implica que este tipo de religiosidad basada en el juicio y el control es algo con lo que sigue luchando hasta el día de hoy. Gebel se refiere a este tipo de espiritualidad como el fariseo interior, esa voz crítica y juzgadora que siempre está dispuesta a señalar los errores de los demás. Lo que es especialmente impactante de su mensaje es su honestidad al admitir que este fariseo no desaparece fácilmente. Es una lucha constante, pero una que él ha decidido enfrentar al buscar un enfoque más amoroso y compasivo hacia los demás. En su autocrítica, Dante también habla del orgullo que a menudo viene asociado con el legalismo. Recuerda que, en su juventud, había una cierta satisfacción en sentirse parte de un grupo selecto que no pertenecía al mundo. Este sentido de exclusividad alimentaba un orgullo espiritual, donde el objetivo principal no era amar a los demás, sino evitar el pecado a toda costa. Sin embargo, con el tiempo, Gebel entendió que este tipo de religiosidad no era sostenible, ya que al enfocarse tanto en las reglas, se olvidaba del amor y la gracia, que son los pilares fundamentales del Evangelio. La importancia de la gracia En este punto de su mensaje, Dante Gebel introduce uno de los conceptos más importantes de la teología cristiana. La gracia Sin embargo, su enfoque sobre la gracia es notablemente diferente al de muchas iglesias que, aunque hablan de ella, a menudo la limitan en la práctica. Gebel plantea que la gracia de Dios es escandalosa, precisamente porque no tiene límites ni condiciones. Esto significa que nadie, sin importar cuán grande sea su pecado o cuán lejos esté de Dios, está fuera del alcance de su amor y perdón. Este concepto es revolucionario en muchos sentidos. Dante desafía la noción de que sólo los que cumplen con ciertos requisitos morales o doctrinales son merecedores de la gracia. La gracia, explica, no se puede merecer ni ganar. Es un regalo inmerecido que Dios da libremente a todos aquellos que lo buscan. Esto incluye a las personas que muchos considerarían irredimibles, como los criminales, los adictos o incluso aquellos que se han apartado completamente de la fe. Para ilustrar este punto, Dante recurre a varias historias bíblicas, pero una de las más poderosas es la parábola del buen samaritano, que Jesús contó para enseñar sobre el amor al prójimo. En esta parábola, un hombre es asaltado y dejado por muerto al costado del camino. Un sacerdote y un levita pasan junto a él, pero no hacen nada para ayudarlo. Sólo un samaritano, que en el contexto judío era visto como un hereje y un enemigo, se detiene para brindarle ayuda. Jesús utiliza esta historia para mostrar que el amor cristiano no tiene fronteras y que el verdadero prójimo no es aquel que comparte nuestras creencias o cultura, sino aquel que está dispuesto a mostrar compasión. La interpretación de Dante Gebel de la parábola del buen samaritano va más allá de una simple lección sobre la compasión. Para Gebel, esta historia desafía las nociones tradicionales de lo que significa ser un prójimo en el contexto cristiano. En tiempos de Jesús, el concepto de prójimo estaba limitado a aquellos que pertenecían a la misma comunidad o religión. Un prójimo era alguien cercano, un miembro del mismo grupo étnico o religioso. Pero Jesús, al contar esta parábola, redefine radicalmente el término, expandiendo su significado para incluir a todos, incluso a aquellos que son culturalmente y religiosamente diferentes. La compasión más allá de las fronteras En la historia del buen samaritano, el sacerdote y el levita, que eran líderes religiosos respetados, fallan en su deber de ayudar al hombre herido. Para ellos, su santidad y pureza ritual eran más importantes que la vida de un ser humano. En contraste, el samaritano, que era visto como un hereje y enemigo por los judíos de la época, compasión. Este acto de amor desinteresado no sólo desafía las normas sociales y religiosas de la época, sino que también nos muestra que, el verdadero amor al prójimo, no tiene condiciones ni límites. Dante Gebel utiliza esta historia para hacer una crítica directa a las iglesias y a los cristianos, que tienden a limitar su amor y compasión sólo a aquellos que son como ellos. Es fácil amar a quienes piensan como nosotros, que comparten nuestras creencias o estilos de vida, pero Jesús nos llama a un amor más grande, uno que incluye incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Gebel insiste en que este es el verdadero desafío del cristianismo, amar sin barreras, sin prejuicios y sin condiciones. El amor intencional. Según Gebel, el amor al prójimo no es algo que ocurra de manera pasiva o automática. Al contrario, es un acto intencional y deliberado que requiere esfuerzo y sacrificio. El samaritano no sólo se detiene a ayudar al hombre herido, sino que también se hace cargo de sus gastos, lo lleva a una posada y promete regresar para asegurarse de que reciba la atención que necesita. Este nivel de compromiso es lo que Jesús pone como modelo para sus seguidores. No basta con sentir compasión o con evitar el mal. Estamos llamados a actuar, a intervenir en las vidas de los demás cuando están en necesidad, incluso si eso significa incomodidad o sacrificio personal. Dante también señala que muchas veces los cristianos tienden a enfocarse demasiado en las diferencias entre ellos y los demás, ya sea en términos de doctrina, moralidad o estilo de vida. Este enfoque en las diferencias crea una mentalidad de nosotros contra ellos, donde las personas que no comparten nuestras creencias son vistas como amenazas o como personas a las que debemos convertir antes de poder aceptarlas. Sin embargo, la parábola del buen samaritano nos enseña que el amor cristiano trasciende todas esas divisiones. No se trata de imponer nuestras creencias o de cambiar a los demás para que se ajusten a nuestros estándares. Se trata de amarlos tal como son, en su estado actual, con todas sus imperfecciones y diferencias. En su reflexión sobre la parábola, Dante Gebel también critica el exclusivismo religioso que ha caracterizado a muchas iglesias a lo largo de la historia. Este exclusivismo, según él, es una traición al mensaje de Jesús. En lugar de ser un espacio abierto y acogedor para todos, muchas iglesias han construido muros de separación, donde sólo los que cumplen con ciertos estándares son bienvenidos. Este tipo de actitud, dice Gebel, es exactamente lo que Jesús criticó en los líderes religiosos de su tiempo. Gebel advierte que, cuando las iglesias se convierten en clubes exclusivos, dejan de cumplir con su verdadera misión. La iglesia, insiste, no existe sólo para los que están dentro, sino principalmente para los que están fuera. Es decir, su propósito principal es alcanzar a los que están perdidos, a los que están heridos y en necesidad. Este es un punto que Dante enfatiza repetidamente. La iglesia no es un refugio para los santos, sino un hospital para los pecadores. Y si no estamos dispuestos a abrir nuestras puertas y nuestros corazones a aquellos que más lo necesitan, entonces hemos fallado en nuestra misión. En el contexto de la parábola del buen samaritano, Dante introduce el concepto de la gracia escandalosa. Esta idea, aunque puede parecer radical para algunos, está profundamente arraigada en el Evangelio. La gracia, según Gebel, es escandalosa precisamente porque rompe todas las barreras que los seres humanos han construido para definir quién es digno de amor y quién no. En el reino de Dios no hay distinciones de raza, género, clase social o religión. La gracia está disponible para todos, y esto es algo que muchas veces los cristianos tienen dificultades para aceptar. Dante menciona que muchos cristianos están dispuestos a aceptar la gracia para ellos mismos, pero tienen problemas para extenderla a otros, especialmente a aquellos que consideran grandes pecadores. Este es un problema que, según Gebel, ha plagado a la iglesia desde sus primeros días. Nos resulta fácil juzgar a los demás y decidir quién merece o no el perdón de Dios, pero la realidad es que la gracia no se basa en el mérito. Como dice Dante, si la gracia pudiera ganarse, ya no sería gracia. Al final de su mensaje, Dante Gebel hace un llamado a la reconciliación, tanto con Dios como con la iglesia. Reconoce que muchas personas han sido heridas o desilusionadas por la religión organizada, pero insiste en que esto no debería alejarnos de nuestra relación personal con Dios. La iglesia, dice Gebel, está compuesta por seres humanos, y como tal, es imperfecta. Pero eso no cambia el hecho de que Dios nos llama a ser parte de una comunidad de fe, no para juzgar a los demás, sino para amarlos y caminar con ellos en su proceso de transformación. Este llamado a la reconciliación es también un desafío a dejar atrás el juicio y la condena, y a abrazar la gracia y el amor incondicional que Dios nos ofrece. Gebel concluye su predicación recordando que la iglesia no es un lugar para los perfectos, sino para los rotos, y todos, sin excepción, estamos rotos. La gracia, en todo caso, si la vamos a extremar, no usándola como una licencia para pecar, si vamos a extremar la gracia, en darla en demasía, vamos a equivocarnos dando gracia, que cada vez que vengamos al servicio, en primera instancia miremos para arriba, luego miremos a nuestro alrededor y nos alegremos que somos distintos, y fundamentalmente lo principal, la esencia del evangelio, miremos hacia afuera, de lunes a sábado al menos, los domingos por la tarde, y que entendamos que, de hecho, existimos como iglesia especialmente para los de afuera. Eso es amor, eso es el evangelio, ese es el prójimo, esta no es la iglesia nuestra, esta es la iglesia de Cristo en todas las naciones, en todo el universo. Alguien tiene que celebrar a Dios por esta palabra. ¡Aleluya!